Aquí está mi corazón, ardiendo está en amor por ti. Puedes vivir en mí, yo viviré en ti. No te pongo condición, misericordia encontrarás por ti. Yo ya pagué cuando en la cruz vencí. Yo te amo, te anhelo, acércate a mí, te quiero bendecir. Yo te amo y te prometo que mi corazón será el cielo para ti, el cielo para ti. ¿Qué es lo que esperas? No dudes más, mi alegría te quiero dar. Puedes confiar en mi sagrado corazón. Mi corazón ardiendo está, desborda perdón, consuelo y paz. Confía en mi amor y lo verás. Ya nada será igual, ya nada será igual. Yo te amo, te anhelo, acércate a mí, te quiero bendecir. Yo te amo y te prometo que mi corazón será el cielo para ti, el cielo para ti. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca, a ti Dios mío. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Esperan, Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Seas para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. ¿Quién te amara tanto que de amor por ti muriera? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús, Dichosos los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a extender las manos. Vamos a clamar, clamar por el don. El don del cielo. Ven Espíritu Santo. Ven amado Consolador. Ven llénanos de ti. Ven Espíritu Santo. Pasa sanando. Pasa consolando. Pasa liberando. Pasa restaurando. Ven Espíritu Santo. Quema hoy con tu fuego de amor. Todo aquello que está en nuestro corazón. Y no le pertenece a Jesús. Ven derrama tus preciosos siete dones. Sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, piedad, fortaleza, temor de Dios. Haz tu obra en mi vida. Haz tu obra en mi ser. Cántale a él. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ven a ser morada en mí. Ven transforma mi alma. Te ruego que estés aquí. Quiero nacer de mí. Quiero nacer de nuevo. Que venga a mí tu fuego. Ven Espíritu Santo. Ven a mí. Ven Espíritu Santo. Ven a ser morada en mí. Ven. Ven a ser morada en mí. Ven, transforma mi alma. Te ruego que estés aquí. Te ruego que estés aquí. Quiero nacer de nuevo. Que venga a mí tu fuego Ven Espíritu Santo, ven a mí Ven Espíritu Santo, ven a mí Ven Espíritu Santo, ven a mí Amado Señor, ofrendamos esta coronilla a tu corazón lleno de amor y misericordia Para que hoy nos mires con amor Nos mires con la ternura del buen pastor Clamamos por la sanación de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestras familias De nuestras parroquias, de nuestra sociedad Ven Jesús, míranos con ojos de misericordia Porque miramos a tu corazón misericordioso Todos los sentimientos, Jesús, que están en nuestro corazón Los elevamos a ti con las mismas palabras del Salmo 136 Dad gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia Vamos a rezar juntos el credo, el Padre nuestro y el Ave María Creo en Dios Padre, Todopoderoso Creador del cielo, creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne y la vida eterna Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Dice el profeta Isaías Sus llagas nos han curado Que por cada una de las llagas de Jesús Venga la sanación a nuestras vidas En honor a la llaga de la mano derecha Bendito seas por siempre Señor Bendito seas por siempre Señor Padre eterno Yo te ofrezco El cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación por nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. O sangre y agua, que brotaste el corazón abierto de Jesús como un manantial de misericordia para las almas en ti confío. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Seas para siempre bendito, alabado y adorado. Te invito para que en este día, contemplando a Jesús en su atributo más bello, el corazón del Rey, la misericordia, confíes las intenciones más profundas de tu corazón y de tu familia. En honor a la llaga de la mano izquierda. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh, sangre y agua, que brotase el corazón abierto de Jesús, como un manantial de misericordia para las almas, en ti confío. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Te invito en este día para que oremos por la salud mental de nuestros niños y jóvenes. Y tantas personas que pasan por momentos de angustia, de tristezas profundas, de crisis emocionales, de heridas en su corazón. Que miremos el corazón de Jesús amantísimo y en el sagrario guardemos aquellos que padecen dolor físico, emocional y espiritual. En honor a la llaga del pie derecho, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. O sangre y agua, que brotase el corazón abierto de Jesús, como un manantial de misericordia para las almas, en ti confío. Te adoramos. Lo más grande, lo más sublime. Lo más grande, lo más sublime. Jesús, Eucaristía. Jesús, Eucaristía. Su cuerpo, su sangre, su presencia viva. Su cuerpo, su sangre, su presencia viva. Eucaristía. Lo más grande, lo más sublime. Lo más grande, lo más sublime. Jesús, Eucaristía. Jesús. Bendito, adorado y alabado, sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Seas para siempre bendito, alabado y adorado. En este día, como familia de fe, supliquemosle al Señor que nos dé una fe profunda, un amor constante por la Eucaristía. Que cada domingo, en el altar, renovemos el pacto, la alianza con Dios. Que en familia estemos ante el altar del Señor. Que escuchemos las mismas palabras del Papa San Juan Pablo II. El domingo es de Dios y es nuestro. Jesús, inspira nuestro corazón para caminar hacia ti. En honor a la llaga del pie izquierdo. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. O sangre y agua que brotaste del corazón abierto de Jesús, como un manantial de misericordia para las almas, en ti confío. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Seas para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. ¿Quién te amara tanto que de amor por ti muriera? Vamos a aclamarle a Jesús. Que mire hoy especialmente nuestra amada nación Colombia. Nuestra arquidiócesis de Manizales. A nuestro arzobispo. A la Iglesia Universal. Al Papa Francisco. Que mire nuestro seminario mayor. Nuestros seminaristas. Y que Jesús derrame especialmente el don de la paz. Que anhela nuestro corazón. Que el Señor se acerque a cada una de nuestras vidas. Porque nuestras vidas están en su corazón. Hoy la historia de salvación se actualiza y se continúa en cada uno de nosotros. Y como familia de fe, miramos a Jesús el Cordero. Que se ha levantado al tercer día. Y ha vencido la muerte. Ha vencido toda oscuridad. Todo odio. Toda división. Toda angustia. Toda tristeza. Toda aflicción. Todo dolor. Para que Él nos levante. Bendito seas Señor. En honor a la Santísima Llaga del costado abierto. Bendito seas por siempre Señor. Bendito seas por siempre Señor. Bendito a lo referencedo. Bendito seas por siempre. Bendito seas. Bendito sea por siempre. Bendito sea ев埴 WHIT OF MR. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Vamos a confiar a cada uno de nuestros enfermos. Dios, pronunciemos ese nombre de cada uno de nuestros enfermos en nuestras familias para que la misericordia de Dios se extienda sobre aquellos hermanos nuestros que sufren. Ten confianza, no tengas miedo, no te desanimes, míralo a Él. Jesús está pasando y está derramando misericordia. Jesús mira a nuestros enfermos, buen pastor. Extiende tu mano llena de amor, de poder, de ternura y ven a sanar a nuestros enfermos. Glorifiquemos el nombre de Jesús y cantémosle a su misericordia. Bendito seas, amado Señor. Yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Yo creo en el amor de Dios, yo creo en el amor de Dios, yo creo en el amor de mi Señor. Yo creo en el amor de Dios, yo creo en el amor de Dios, yo creo en el amor de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Vamos a suplicarle a San Miguel Arcángel que él acompañe nuestros pasos y nos guíe en las acechanzas del maligno. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, su voz imperiosa, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita en el infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos, que para la perdición de los hombres pagan por el mundo. Amén. Les agradecemos al unirse con nosotros en esta oración, en este momento delante de Jesús. Queremos seguir evangelizando desde la delegación de medios de comunicación del Arquidiócesis de Manizales. Dios provee y Dios nos da lo que nosotros necesitamos. Estamos haciendo la rifa de un bono, un bono de apoyo a 50 mil pesos. Dios, que bueno que sean muchas personas, tienen dos oportunidades para ganarse un premio mayor. Seamos generosos porque Dios, Dios mira con compasión y misericordia las buenas obras. Señor, te damos gracias por este momento de amor delante de ti y guía a nuestras familias. Gracias, Señor, por estos medios de comunicación que nos has concedido para que tu palabra, tu misericordia, se extienda sobre nosotros. El Señor esté con ustedes, el Señor los bendiga y los proteja. Vuelva su mirada sobre ustedes y les conceda su misericordia. Vuelva su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe hoy y siempre. Amén. Gracias, yo te doy gracias. Gracias, yo te doy gracias. A ti, Señor. Gracias, yo te doy gracias. Yo te doy gracias a ti, Señor. Señor tú eres la luz de mi existir Dar razón a todo mi vivir Hoy yo te agradezco por darme la vida Y poder cantarle al mundo mi sentir Gracias yo te doy gracias Yo te doy gracias a ti Señor Gracias yo te doy gracias Yo te doy gracias a ti Señor Gracias yo te doy gracias Yo te doy gracias a ti Señor Gracias yo te doy gracias a ti